Campesino Sin tierra de labranza, desterrado a los breñales de mi patria Mataron tu sonrisa una mañana, y cambiaron por odio tu esperanza Campesino, doblado sobre el surco, con toda tu fatiga milenaria No tienes más luz en tu sendero, que la tenue de tu estrella solitaria Campesino, te echaron de tu estancia Te corrieron las secas, te incendiaron el alma Te dejaron de calvario en los caminos Cuando eras ramillete abierto de plegarias Campesino, que vagas con los tuyos Y tus pobres ilusiones derrotadas Levanta conmigo tu bandera Y volvamos a emprender otra jornada Campesino sin tierra de labranza, desterrado a los breñales de mi patria Mataron tu sonrisa una mañana, y cambiaron por odio tu esperanza Campesino, campesino, doblado sobre el surco Con toda tu fatiga milenaria No tienes más luz en tu sendero, que la tenue de tu estrella solitaria Campesino, campesino, te echaron de tu estancia Te corrieron las secas, te incendiaron el alma Te dejaron de calvario en los caminos Cuando eras ramillete abierto de plegarias Campesino, que vagas con los tuyos Y tus pobres ilusiones derrotadas Levanta conmigo tu bandera Y volvamos a emprender otra jornada Campesino 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 Gracias por ver el video.